El calendario marca 26 de noviembre. El tiempo dice que el año agoniza y con ello la esperanza de la industria camaronera, principalmente en la zona sur. Fue un fracaso. El tratado de libre comercio entre Honduras y China, únicamente un contenedor, fue lo que pidieron. Se esperaba que para estas fechas, ya casi entrando a diciembre, llegara al menos otro pedido de camarón. Pero no. Según los camaroneros hondureños, los chinos están acostumbrados a comprar todo a precio de gallo muerto, a precio chino, y no renta venderles el camarón de exportación, ya que el costo de producción es alto. Lastimosamente, como en todo proceso comercial, hemos tenido contratiempos, hemos estado ahí solamente con otros contenedores. En la feria de Fushó, justamente se pudieron vender, en la que hubo en mayo, en Fushó, China, se vendieron otros contenedores y se negociaron, se preacordaron la venta de 250 contenedores, lastimosamente. Esos 250 contenedores, después de haber recibido elogios de parte del posible comprador del que habíamos hecho un preacuerdo, al final, lastimosamente cancelaron, no cancelaron, simplemente desistieron de comprar los 250 contenedores, y únicamente nos estaban pidiendo un contenedor. Siempre está involucrado el problema de precios, que el consumidor chino está acostumbrado a comprar camarón de precios populares, esos precios, por supuesto, no se pueden comparar con lo que nosotros vendemos. Echándole un vistazo a la economía, analizando el problema, todo fue una ilusión, esta situación es posible que no se solvente, que los camaroneros hondureños tengan que buscar mercado local, reducir empleos, reducir costos, vender más barato y estar dispuestos a limitarse con la producción. Me parece que aquí han cometido un gran error pensando que los chinos iban a ser solidarios. En relación al camarón, los chinos compran el camarón básico, particularmente del Ecuador, que es un camarón blanco, de gran tamaño y a menos precio que el hondureño, porque el camarón que compraba de Taiwán era un camarón subsidiado. Entonces, eso no sucede con los chinos. Yo creo que ahí ha habido un poco de sectarismo, de ingenuidad, pensando que China es un país comunista, socialista, pensando que China va a tener una solidaridad porque se declaran socialistas y es una equivocación. China no maneja sus problemas desde el punto de vista ideológico. Los chinos manejan sus problemas en favor de China. Y cuando estaba abriendo relaciones aquí, hablaba de este tratado de libre comercio, muchos de nosotros dijimos que se miraran en la experiencia de los chinos en América Latina. El 2025 que se acerca no trae mucha esperanza para esta industria, principalmente para los camaroneros de la zona sur. Hasta el momento solo se ha podido exportar un contenedor de camarón. No ha habido más, han habido negociaciones, pero de poco o nada sirve, ya que los precios que ofrece la República China no cubren los costos que nosotros, los productores de camarón hondureños, tenemos en nuestra finca. Nosotros producimos camarón de alta calidad, no producimos camarón que va a dejar un mal sabor, un mal color, no. Pero la calidad requiere inversión, la calidad es cara. Por eso es que nuestro camarón, nuestros costos son altos. Y al venir la República China a ofrecer precios bajos, nos dejan totalmente cerrado el mercado de exportaciones. Como si fuera poco, las últimas tormentas provocadas por la depresión tropical, Sara, les ha dado un tiro de gracia. No pueden sacar el camarón. Muchas lagunas o fincas quedaron inundadas y hay escasez en mercado local como el de Tegucigalpa. Con la edición de Julio Rivera, junto a René Martínez y Fernando Sánchez. Soy Bridele Eucera para Hable Como Habla, Televisión Digital.